Me pregunto, ¿qué tendrá esa fórmula secreta? ¡Atención! ¡Atención! ¡Yo sé quién eres! ¡No podrás engañarme esta vez, plantón! Todos en la clínica de prótesis de cabezas me aseguraron que nadie lo notaría. ¡Bob Esponja! ¡Estás ahuyentando mi dinero! Lo siento, del cangrejo. Solo trataba de proteger la fórmula secreta. ¡Esa no es razón para arrancarle la cabeza a la gente, chico! ¡Solo recuerda la regla principal! ¿No dar servilletas gratis? ¡No! ¡La otra más importante relacionada a la fórmula secreta! ¡Solo discutir la receta secreta con don cangrejo! Mientras te apejes a ella, el secreto estará a salvo. Yo creía que la regla más importante era por qué hacer hoy lo que puedes dejar para mañana. ¿Qué cosa es hoy, si no el mañana, del ayer?